Se te andar oye, pañe pota quieta Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Se te andar oye, pañe pota quieta Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Moizze ma, si la ruñe na capa scuua Moizze ma, si la piñe na capa luptua Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Se te andar oye, pañe pota quieta Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Se te andar oye, pañe pota quieta Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Se te andar oye, pañe pota quieta Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Se te andar oye, pañe pota quieta Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Se te andar oye, pañe pota quieta Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Se te andar oye, pañe pota quieta Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Se te andar oye, pañe pota quieta Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Se te andar oye, pañe pota quieta Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Se te andar oye, pañe pota quieta Se te andar oye, pañe pota quieta Si la muevo curmo, se que oyeta yo te Lejdi me di pi, kiaj patito, ton t'a zi Se djanin kjö deshe, t'era n'avec mi Mojnulja e manit mojn, vishpuno kratemi Se djanin kjö deshe, t'era n'avec mi Mojnulja e manit mojn, vishpuno kratemi Kiaj patito, ton t'a zi Kiaj patito, ton t'a zi Kiaj patito, ton t'a zi Gracias por ver el video